Bienaventurado es la nación que cuyo Dios es Jehová Ten piedad, Señor, ten piedad de mi nación Ten piedad, Señor, ten piedad de mi nación Perdónanos, Señor, por haberte ofendido Perdónanos, Señor, por haberte lastimado Sana mi nación Consuela los corazones Sana mi nación Consuela los que lloran Ten piedad, ten piedad de mi nación Peruana Señor, la maldad se ha multiplicado El amor de muchos ha enfriado Tu palabra se cumple poco a poco Y aún hay muchos que no se dan cuenta Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia de mi nación, Padre mío Mira cuánta gente llora por la maldad del hombre Ten piedad, Señor Ten piedad, Señor Ten piedad de mi nación Ten piedad, Señor Ten piedad, Señor Ten piedad de mi nación Ten piedad de mi nación Ten piedad, Señor Ten piedad de mi nación Perdónanos, Señor, por haberte lastimado. ¡Sana mi nación! ¡Consuela los corazones! ¡Sana mi nación! ¡Consuela los que lloran! ¡Sana mi nación! ¡Consuela los corazones! ¡Sana mi nación! ¡Sana mi nación! ¡Consuela su esposo, su esposa! ¡Señor, llena el vacío que ellos sienten! ¡Muchas familias han quedado en el abandono! ¡Fija tus ojos en ellos! ¡Consuela su alma! ¡Consuela su corazón! ¡Gracias!